Lo que pasa que vamos a empezar, bastante alta la dificultad Vamos a empezar en medio del Sacro Imperio Romano Voy a jugar con el lore de que mi familia no se fía de los géneros de los demás Y solo vamos a follar entre hermanos Yo estoy buscando algo verdaderamente difícil Salir dentro del Sacro Imperio Romano es muy difícil ya Pues si eres un conde dentro, de un ducado grande Vale, y además dice que la inteligencia artificial empieza más guerras en general No solo contra mí, o sea que la guía va a tener más, joder A ver, este sería, esto es un poco suicidio, ¿eh? Este puede estar muy bien Vamos a hacer como lo proponen, ¿no? Lo dice el hermano de la hermana Dice, joder, follas mejor que mamá Dice, ya, si ya me lo ha dicho papá ¡Uh!